El presidente de la república, Manuel López Prado, diable comandante Cobra, jefe de los autodefensas internacionales. Y el de ayer, llegué a la ciudad de México para recibir un premio como el mejor defensor de los derechos humanos en este año que acaba de concluir, de la misma manera, de estar caminando en la forma. Y me acerca uno de los células de uno de los carteles más poderosos de nuestro país y me comenta lo siguiente, que le habían hecho un ofrecimiento por su cabeza. El ofrecimiento fue 20 millones de dólares, los cuales ellos rechazaron su oferta y no están interesados en atentar contra su persona, ya que saben el apoyo a sus ideales y ellos realmente no les interesa la cuestión o las cuestiones políticas. Esta persona, quien hizo este ofrecimiento, es un ex magistratario de nuestro país, un expresidente, cual tiene mucha experiencia para asesinar a candidatos a la presidencia de la república. Quiero decir su nombre, en el nombre y apellido a esta persona, su nombre es Salinas Carlos Salinas de Voltari, en el cual, pues, es el más afectado, el huachiculero, más importante y traidor a la patria. No huachiculero, huachiculero. Aquí, señor Carlos Salinas de Voltari, día de mañana, intercomendré una denuncia en contra de su persona y también en contra, más que nada, la comisión en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. De ellos, pues, tienen y saben quién soy. Yo no soy un político. Yo soy, siempre, siempre estará del lado del cuenco. Y si López Obrador está a favor del pueblo, mis hombres estarán también a favor de él. No está solo, si soy presidente, viene el pueblo de México. Me cogen a los autodefensas internacionales. Es cuanto, queridos hermanos. Y, por último, señor presidente, la única manera de poder atacar a esos criminales de cuello blanco, los huachiculeros, número uno de nuestro país, que es Carlos Salinas de Voltari, Vicente Fox, Calderón y también Cedillo. Estos criminales de cuello blanco, no tiene que haber borrón y vuelta nueva. Van a hablar con ellos, señor presidente, que no está solo. Y ahora, ellos tienen el primer paso del detalle contra su vida. Just one.